El pincho vacasura, cabrón, ¿no lo viste? Tuve vacasura que entonces era 3, ¿no? 40, ¿no? Estás pendejo, era como 80 el wey Déjame, ¿qué me puedo poner, wey? Un egg is para sobrevivir Exacto, cabrón Esperemos que las estrellas las traigan de Adorno, wey Y no las vaya a hacer pinchar, no ¿Eso era por cuánto? ¿Cinco partidas en dicto o algo así? ¿Verdas? ¡Verdas! ¡CP de tecnología! ¿Te vale que se caminicita a jugar antes de los putas? Güey, ¿te puedo asegurar una cosa? A mí no me va a matar de un putazo Tú eres otra historia, cabrón ¿No me puedo subir aquí y irme detrás contigo y me llevas? No, me estaría más malo, güey Ya, me pongo aquí Qué buena forma de escapar Oh, que está en el lore, güey, es un héroe que te puede subir a su mascota y te lleva Pero vaya a ser distante ¿Dónde se la duly? ¡CP! ¡Te falta el chiste, cabrón! ¡No, pues pelas, güey! Te lo pones en la cara, ¿cómo no quieres que te peguen a ti? ¿Llevas la poción? No ¿Dónde se ha ido a ti, güey? ¿Lo fui a dónde? Desde el apoyo ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Poné en pauta! ¡A mí yo no estaba, güey! No, le digo al buffer Por favor, por favor, por favor. No vuelvo a reunir por ti, eh. No, 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 no. Sí, güey, yo lo estaba haciendo bien. Para hacer la segunda batiza al pinche cabracato. Pégales, cabrón, yo no estoy esperando aquí, tienes de... algún termicillo. ¡Gracias! 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 ¡Ja sé! ¡Pues no sé cómo, por qué! ¡Gracias! ¡Esta madre está en la otra! ¡Se ponen la guerra! ¡Primera sangre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Le pegas al defensa! ¡Sí güey! ¡Pero se están moviendo! ¿Por qué será que se mueven? ¡Mate esta pelea Gary! ¡Mate esta pelea Gary! ¡Le estoy pegando güey! ¡Le estoy pegando! ¡No tengo más nada güey! ¡Pega el ataque! ¡Baja esta cobro! ¡No mames! ¡Se murió! ¿Es en serio? Que no hace morir no es mi pedo Aparte esta que se cura tambien con su Hasta las pociones se acabaron cabrón Creo que le estoy haciendo mas daño yo que tu No mames Ay perro Pero ahí hay Sanami wey Me esta matando a los niños uno por uno cabrón ¿Se acuerdan? Mira Y cuando no hay niños entonces si te tanqueas pa' lo cabrón Tú no te sientes Pino Rosario Pino Rosario Viene que la mima si la matas cabrón Mamón me esta pegando al pinche carluno Está niña Un enemigo se perdió en el inframontón. No me derri, borra y tirate güe, no vas a matar a nadie. Uy, perro. En el bicho te van a matar a ti. No, güey, si. ¿Dónde estás teniendo? El suyo, mamá. Puta madre. Tenemos caras, tenemos... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Un aliado murió en la batalla. ¡Vamos! 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 Tengo ulti. Y… ¡Vamos! 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 Es que no lo voy a poner No me han dejeado, me he vuelto No, no me he encontrado uno el hambre un corto el hielo no hay otra vez hay una otra vez el hielo el hielo el hielo mandaron un enemigo al masacre perdé, pero ya es bueno, a dónde fuiste no no saben de qué va a ser el próximo pase de batería, a ver si lo compro, no? vamos, vamos eh? eh? ay pinche, el enemigo está atrás me bajaron un chico de vida, me estoy curando de nuevo, cabrón este arco es velocidad de ataque tu crees que a mí no me bajan la vida? el enemigo ha sido asesinado bien enfocada y se te va a pelar un verdadero servicio a la patria se te peló mejor la matrona mira, me digas que estaba atrás porque me partieron la madre, seño de que no estaba tan atrás jajajaja que raro, güey, ni como decían que no mataron a uno de los tucos es el aborto jajajaja ¿sí que tu espacatura es el solo? judió entonces el espacatura es el solo? bien, con eso con eso jajajaja jajaja jajajajaja jajaja, no está conectado el... el guerrian No, si no está Un enemigo ha sido asesinado No, le estoy de hecho para asegurarlo, que me salga del corre No, no tengo daño Cermón no tiene ulti, Cermón no tiene ulti Me empuercó, güey No, no, no tengo nada, te lo damos a escuchar No, no, no Tiene que estar con la derecha Deje que esté ahí, no Te voy a ir en el medio, güey No, no No, no No, no No, no No, no No, no No hay nada que hacer 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 Ah, ¿Parte pone? ¿Para dónde está la escondida? ¿Para dónde está la escondida? ¿Tiene el vacancio? ¡MATANZA! Aquí no está el carry, ¿eh? Aquí no está el carry, ¿eh? No seas mamón, pinche guerra ¿Tenemos solo yo que tú, cabrón? No sé No sé ¿Tiene la escondida? ¡Tiene la escondida! ¡Tiene la escondida! ¡Tiene la escondida! ¡De aquí! ¡De aquí! ¡No es cierto! ¡Dimida! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡¿Qué?! ¡No! ¡No lío en la batalla! ¿Qué traes chufa, hermanos? Que traes chufa, hermanos No, hermanos, fíjate por aquí, ¿no? ¿Puedes decir que este guía a poco? ¿Qué traes chufa, hermanos? ¿Puedes decir que este guía a poco? ¿No? ¿Me haces a un enemigo al invierno? ¡Andorotto! El enemigo, el enemigo, el enemigo El de ellos es el de nosotros Un aliado cayó en la batalla Ah cabrón, que el jungla sea mayor mitigación Sino que te están dejando caer, están toda completa Que digo de la neta Ese chef ya tienes que... Cómo va el pinche de runo, ya me tiene hasta la madre este wey Cómo va el pinche de runo Ahora ya tengo que ser A la de griegos No, 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 no. ¿Pero dónde está mi fin de tu guardián? Yo voy igual de nivel Por eso se mueve a correr, cabrón Ah bueno y espada de huesitos y después no pero después de la espada mataron a uno de los tuyos y ya Rivera, ¿qué has tomado la torre? cuenta la leyenda que los carres tenían que tomar torres antes se supone, ¿no? pero de preferencia a las enemigas, no no sé qué es la tuya, cabrón es como que yo dijera que te la regalo, ¿no? lo estás regalando lo estás regalando lo he dicho no me, Wiggle, se quedó al lado a ese pinche cernurus popper armando a alguien no me eh, me armó la bombonera Wiggle, no me, si va ganando la batalla ¡No se me hagan un minuto! ¡Wey! Está bien tocado, bien tocado. Se tienen que hacer unos... ¡No! ¡No se me hagan un minuto! ¡A un cuarto de vida está! ¡Miamen! ¡No se me hagan un minuto! ¡No mames de Ricky! ¡He matado más que tú, cabrón! ¡No se me hagan un minuto! ¡No se me hagan un minuto! ¡Eso ya es por honor, güey! ¡No se me hagan un minuto! ¡Eso no importa! ¡No se me hagan un minuto! ¡Es por honor, güey! ¿A dónde vas, pinche vieja culona? ¡Me muere quemada! ¡Ah, aguas, eh! ¡No mames! ¡Ya me agarró, güey! ¡Dos, uno! ¡A huevo! ¡Matanza interrumpida! ¡Estos güeyes, G! ¡No me dejan! ¡Dos, uno! ¡Notos, uno! ¡No me dejan! ¡Imite de la batalla! ¡Suscríbete a mi! ¡Vas aquí! ¡Suscríbete a mi! ¡Oh, por favor! ¡No! No, no! un aliado ha sido asesinado pero tiene que estar en serio aaaah aaaaah aaaah aaaah asesinaste un enemigo aaaah 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 como se ve te hago tu rojo Boper p*** Gary tu farming la jungla y el p*** el p*** BOPER quieren partir la madre ahí atras t*** creo que es el fuego en la 2 BOPELES mis minions no son capables de usar armas mandaron un enemigo al más allá doble eliminación bueno matamos a dos quien se murió esa vieja loca capables de la tórara ahí te van eh chepe no no quién es popper te va el no es cierto soy yo imparable 4 segundos se me viene a clavar 2 segundos se me viene a clavar 2 segundos se me viene a clavar 4 segundos se me viene a clavar